Mira ahi Está de enfude con el sombrero Por esta vamos entre en facebook Que chula es de su chuladita Que chuladita es el de mi Aia! 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 Otro sombrero ahí, otro carito. Dice Betty, dice el bebé que no lo dejen comer. Vamos a retirar un poquito para atrás. Para que no le hagamos al cabuya porque él se asusta. La transmisión, muchachos, solo va a durar 25 minutos. Vamos a dejar que sea muy grande el cabuya. ¿Cada una? Sí, todas porque todos iniciamos el martiriano. Es cierto. Igual tenemos que ir, digamos, a la nueva. A hacer un mandado con Kei. A Lupe sí, que le voy a caminar. Vamos a aprovechar de que ella, pues, tiene que... Sí, verdad. No, 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 no. Pero papá lo hacía como hombre. Así que no va a vivir en Wichito. Dice que esos regalitos están en ambiente para Kei. Vos. Ajá. Mira, pues. Kei. Pan en el león. Este. Mira, pues. Mira, 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 mira. Mira cómo dicen meses aquí. Dice. Ay, por el picho me perdió. De que el papá valió, como que valió queso, dice, porque. No son ocasiones. No se hizo presentes. ya la gente si se parece mamí si se parece mamí no había luz que usted le encuentra parecido a su familia o a la familia de tu papá es como el padre para que no se mira mamá el león para ver Mariela debe estar allí usted lo dijo no me acuerdo dice que no lo van a arrojar no lo van a arrojar blanca rosales ah claro bien se le echa lo mismo en la cara este hermoso hermoso bebe dios lo bendiga la primera que lo vio era Nora o a quien nos lo mostraron primero que le gustaba las armas te parece a Luisa a las armas cuando lo fueron a dejar si y esto fue cuando a mi me dejaron a anestesiar a dejar a la maestría solo pasa que la Sara agarró y después fue cuando yo me vine a bañar el marco me trajo a bañar Betty dice gracias por compartir gracias gracias por compartir aquí en las redes sociales si porque fíjate que yo he visto barrios así que son famosos pues que hasta cuando ya tengan una edad bueno ahí si que cada quien va lo muestra solo he visto que le muestran pero solo de un lado y la espalda no le muestra oye que nos dio permiso y ya te voy a caer dice Beatriz se parece a Luisa el marco no mira pues mucha gente dice que que digamos de que si todo esto de digamos buscarle padrino sin bautizarlo y todo eso como les digo muchachos todos tenemos digamos diferentes creencias digamos de que algunos creemos en alguna cosa otros en otra es diferente entonces uno tiene que respetar mucho la creencia de cada quien por ejemplo si yo creo en lo que creo no por eso tiene que venir a pelear otro conmigo ah que vos te crees esto porque eso lo vamos a usar si yo creo de una manera en que así es las cosas que yo siento fe de que tal vez así así va porque si yo me pongo a recontradecir a Kelly de que no Kelly usted crea en el bautismo pero si ella no lo siente y ella no lo ve de esa manera pues el bebé no se puede es cierto dice por aca dice yo y el mawitz ha de estar en el baño bien es para ayudarle a las personas que están en las protestas con alimentos guatemaltecos tal vez vamos a tener que pasar donde esta la protesta vamos a pasar llevando agua pura ajá y vemos agua pura Sandra Hernández no porque si llevas agua pura no porque no porque vamos a ayudar a que yo dije que si llegamos a medio millón si llegamos a medio millón de suscriptores a fin de año antes de que pase año nuevo vamos a tener que hacer algo especial para los suscriptores y para los integrantes si llegamos acordaste el reto que iba quedado creo que era de salir a bailar en la calle y una semana estamos cada uno están los 3 estamos y 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